En los Estados Unidos se producen aproximadamente 18,000 heridos y 800 muertes al año como resultado del uso de la máquina. Las lesiones incluyen amputaciones, laceraciones y lesiones por aplastamiento. Estas lesiones han venido o resultan del contacto con el punto de operación, el punto donde se realiza el trabajo de la máquina sobre el material, como cortar o doblar, puntos de pinzamiento hacia el interior, piezas giratorias, virutas o chispas proyectadas. Las máquinas, aunque útiles, pueden ser peligrosas tanto para el operador como para los demás que están trabajando en el área. Por eso la protección de las máquinas es fundamental. El objetivo para la protección de la máquina sencilla, evite el contacto con el peligro. Existen diferentes tipos de protecciones para máquinas. Una protección fija es una parte permanente de la máquina. No depende del movimiento de la máquina para funcionar. Debe ser lo suficiente sustancial para resistir el impacto de la máquina. Ese es el tipo de protección preferido porque hay menos oportunidad por el error humano. Un protector entrelazado corta automáticamente la energía o desconecta la máquina a través de un mecanismo de bloqueo cuando se abre o retire la protección. Con este diseño, la máquina no se puede volver a arrancar hasta que la protección vuelva a estar en su lugar. Se puede ajustar o reposicionar una protección ajustable según sea necesario para acomodar varios tamaños de material. Un protector autoajustable se mueve con el material, mientras que el operador mueve el material en el área de peligro. El protector es empujado lo suficiente para el tamaño de material. Llega a ser una barrera entre la zona de peligro y el operador. Siempre que sea posible, se deben fijar los protectores a la máquina. Si no es factible proteger la máquina, la empresa debe evaluar otros métodos de protección para salvaguardar a los trabajadores. Las salvaguardas pueden incluir controles de manos, interruptores de seguridad, dispositivos de detección de presencia, cortinas de haces de luz, vigilancia por distancia, etc. La protección no debe creer un peligro en sí misma, por ejemplo, bordes irregulares, y requiere una herramienta para quitar. Las máquinas diseñadas para una ubicación fija deben estar ancladas de forma segura para evitar el movimiento. Las herramientas manuales espaciales utilizadas para colocar o retirar material de una máquina deben permitir un fácil manejo del material para que el operador pueda mantener su mano fuera del zona de peligro. Mantener alejados los artículos sueltos como cabello, ropa, guantes, joyas, cordones, etc. de maquinaria en movimiento. Usar protección para los ojos y la cara cuando sea necesario para protegerse de astillas, chispas o residuos proyectados. Inspeccionar las máquinas antes de usarlas. Si un protector está dañado, defectuoso o falta, no utilice la máquina, notifica al personal apropiado y retire la máquina de servicio. Gracias por tomarse el tiempo para actualizar su conocimiento sobre HIA. Para más información, comuníquese con Hellman & Associates.